saludos amigos de bilisurbeta hace un mes no subía vídeos porque andaba un poco liado por el tema de que dentro de una enfermedad a los a los peces a los alevines que había sacado en la anterior puesta no en el vídeo que puse y bueno estaba batallando con la enfermedad hasta que logré controlarla hubieron muchas bajas es una enfermedad que se llama velvet cuando las aletas se les pegan y como son muy pequeños uno no se da cuenta y a veces llega a tener la enfermedad ya muy avanzada y empiezan a morir y ahí es cuando tú te das cuenta de que el alevín está infectado con esa con ese parásito es como un hongo que hace que las aletas se le pegue suele pasarle mucho también a los a los machos y bueno ya los ya lo controlé y ahora les paso a mostrar el brico que voy a hacer ahora es un tamizador o un colador como quieran llamarlo para colar la artemia ahí tengo mis artemieros funcionando y vamos a necesitar en mi caso yo estoy cogiendo este bote de de stevia no es muy muy ancho pueden hacerlo del tamaño de que ustedes quieran la boca más grande más pequeña pero que tenga rosca como ésta en con rosca entonces vamos a necesitar esto un cúter y unas unas tijeras y una panty media o pueden hacerlo con cualquier tipo de tela pero muy fina para que la artemia no se vaya a colar por los agujeros y puedan quedarse ahí yo he escogido esta es un material muy muy fino entonces lo que vamos a hacer es de acuerdo al tamaño que ustedes quieran pueden cortarlo desde desde aquí 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 ya es a gusto de cada uno ok van a cortarlo y yo lo he hecho de esta manera ya lo tengo ya hecho lo he hecho de esta manera le cortaba un poco mal pero bueno está cortado el segundo paso es que con el cúter con el cúter si no tienen un cúter muy filudo tengan mucho cuidado lo pueden calentar y lo que vamos a hacer es recortar este extremo de todo esto de aquí el centro de el centro de la tapa ya tal que quede de esta manera es muy sencillo es un este es la tapa este es el recipiente que ha quedado como pueden ver que lo he cortado de aquí a la altura que yo he querido que es para mí es suficiente y la tapa ya cortada del ancho deseado puede ser lo más cortito o menos corto bueno ya es a gusto de cada uno lo que vamos a hacer es poner la media así es un poco difícil pero ya más o menos para que se hagan ustedes la idea y taparlo los roscamos esté bien roscado y ya tenemos un tamiz para la artemia lo único que faltaría es recortar los bordes y ya está yo en mi caso ahora no tengo ninguno de a prueba tenía uno pero lo deshice porque tenía le había puesto otro tipo de media y le había puesto esto aquí entonces ya te vale así como como un colador muy finito pueden usar cualquier tipo de tela una micro telas de para los agujeros pequeñitos para que no se pasen ninguna artemia es muy eficaz muy sencillo muy fácil de hacer cualquier bote de puede ser de de vitaminas de cualquiera bien aquí lo tengo yo ya que me voy a hacer otro y fácil y sencillo alguien en mi canal hace mucho tiempo me dijo de qué que quería uno de cómo lo hacía entonces este vamos a ver cómo lo ponemos aquí para que vamos a hacerlo un poco mejor ya entonces voy a estirarlo esto de aquí ven bien estiradito y lo buscamos y ya quedaría ya sólo queda cortarlo aquí ya ustedes lo ven lo hacen ya un poco más curioso y ahora lo probamos y esto es un donde tengo la artemia no es recién eclosionada pero bueno ven hace su funcionamiento ahí está y eso sería todo amigos vamos a devolverlos ahí esta es una artemia que está su propia agua del lago y bueno para aquellos que me preguntaron sobre las puestas aquí les muestro un poco han estado la verdad que bastante de enfermo hay mucha muchos alevines que se han quedado de tamaño y recién han empezado a a comer no quería mostrarles antes porque estaban enfermos estaban mal y bueno ya está controlado lo ha controlado con sal azul de metileno y metronigazol los he separado en en recipientes pequeños para que puedan alimentarse todos a la vez esta es una puesta después ya y esta es otra ahora ahí anda bueno chicos espero que les haya gustado el pequeño brico ya nos vemos a la próxima espero no tener ninguna dificultad y poder seguir con los videos un saludo para todos hasta luego